Somos Pueblo Media, somos Pueblo TV, Ricardo Ripoll por aquí en una entrega más Dándole las gracias a esos fieles seguidores que nos apoyan y nos ven diariamente Y nos ayudan a mantener vigencia a esos que no se han suscrito todavía Les recordamos que lo hagan por favor, le den a like, a la campanita y así les notifican Y de corazón unas gracias especiales a esas personas que nos apoyan a través de las plataformas de Patreon y de Paypal Miren señores, nosotros estamos en una campaña respecto al surfing Ya te vieron que yo he grabado uno o dos videos, el tema, saben que tenemos una lucha rampante Con lo de Playa Encuentro y algunos ex funcionarios que quisieron secuestrarla Pero hoy vamos a tratar de otro tema que es un cáncer Que está arropando a todos los deportes, en especial al que a nosotros nos duele que es el surfing Y por eso hoy tenemos a dos invitados, dos amigos míos de toda la vida Los quiero mucho, los estimo y los respeto De hecho hay uno que es organizador y socio mío En un evento de renombre que las personas que surfean saben de ese evento Es el Master Surfing Union Tenemos hoy a los señores Luis Aracena y Aldo Ruiz Dos surfistas ya de décadas, uno empezó en los años 70, el otro en el año 80 Han formado parte del equipo nacional, han sido miembro de la segunda asociación de surfing Que se hizo en el país, socio fundador Luis Aracena Y personas con vasta experiencia que pueden hablarnos del tema Luis, bienvenido Aldo, un placer como siempre hermano Hermanito, gracias por la invitación Estamos aquí para ayudar al deporte de nosotros Sí, gracias Ricardo por dar nuestra oportunidad de poder hablar de la situación que estamos pasando con el deporte Y obviamente hablar del surfing para nosotros es de mucha alegría Y ver cómo podemos aportar para que las cosas caminen en nuestro deporte amado, ¿verdad? No sé si empezar un poquito para que la gente entienda y entre en contexto de lo que ha sido el surfing en República Dominicana Sus inicios, mucha gente no sabe, ni siquiera que tuvimos incluso campeones reconocidos en Latinoamérica Y que el deporte en algún momento estuvo, digamos que en el camino del desarrollo Digamos que el surfing empieza aquí Bueno, creo que ustedes hicieron una vez un reportaje sobre eso Empieza a mediados de la década de los 60, creo que fue con la intervención Con la revolución La revolución, exacto, llega la intervención americana Y ahí empieza, digamos que el surfing Quizá uno que otro surfió antes Pero ahí fue que de verdad comienza el surfing que se registra Con esas tablas que llegaron Por ahí Escúchame que te interrumpa Por ahí te veo Tapillo, Virgilio Pérez Bernal Que fue uno de los primeros surfers Y que trajo, creo que la primera tabla de la República Dominicana No, el primer surfer fue realmente Gustavo Álvarez Ah, Gustavo Álvarez Él tenía amores con la hija del coronel Encargado del ejército americano Durante la ocupación, en la revolución, en el 1965 Ellos iban a Manresa Y el coronel era quien surfeaba El papá de la novia Y Gustavo se prendó De ese deporte y de la tabla Insistió, insistió, insistió Hasta que cuando ellos se iban El coronel le vende la tabla a Gustavo Y así empieza el surf informal A que ellos empiezan a turnársela Pillo fue el primero que compró tabla y la trajo Es de esa generación, Chacho ¿Ustedes se acuerdan de Chacho? Chacho, bala, boya Es un grupo Esos son la primera camada Claro, y después de ahí Viene Alan Nadal Que se desarrolló bastante Digamos que ya estamos hablando de la década de los 70 Que fue incluso el que venció a un A un campeón mundial Campeón mundial Los 70, bueno, hubo un buen nivel de surfing Incluso a principios de los 80 Que fue la época donde el surfing comenzó realmente a desarrollarse Que lo que llamado hoy pop Y que en esa época era el nojevito Todos estaban surfeando Pero hubo buenos surfers A nivel de que, por ejemplo Robert Reed Que se destacó bastante El mismo Eddie Franco Que llegó a competir Tony Méndez Tony Méndez Cacal Cacal, pero Cacal un poquito después Sí, Orlando Bonilla El mismo Eddie Camaño Eddie un poquito después Sí, eso fue una camada buena Después de los 80 La primera El primer intento Por organizar el surfing Creo que vino de la mano De Rafaelito Ferreira Así es Que creó La asociación aquella De surfing Así es Después nosotros vinimos Con la asociación Dominicana de surfing En 1988 Ahí estaba Reynaldo Sánchez Diego de Gauden Si Manolo Sánchez Hicimos un grupito ahí Llegamos incluso Tuvimos tres años en eso Llegamos a hacer incluso Un tour nacional de surfing Con seis competencias En esa época El empresariado nos apoyaba Discúlpame que te interrumpa Para hacer un aclarando Que entiendo que puede aportar algo En esa primera asociación Se hizo un pequeño circuito De competencia también Y se fue Se logró Ir a competir fuera Y es la primera vez Que el surfing dominicano Recibe patrocinio Una marca de Ron Siboney Los patrocina Y hace un Con la tabla de X Que tenemos un contacto Con él Y todavía Omar Me llamó Para venir Para lo del evento Entonces A raíz de ahí El surfing Empieza a crecer Y a tener un ajo O sea Ya era respetado Hasta con el empresariado Dominicano Que ustedes lo vivieron Luego cuando hicieron La dos surfs Claro Y incluso pudimos mandar Equipos a competir En Venezuela En Barbados Estuvo bastante bien ¿Qué pasa? Nosotros terminamos eso Y vino Vinieron Bueno ustedes vinieron Luego con unas asociaciones Creo que en el 92 Participaron en mundiales Sí Pero ya A raíz de Digamos que en los 90 Comienza a caer un poco Después de la mitad De la década Y A final de los 90 Es que asume Parece que se crea Como un vacío Y se genera Esta Lo que es hoy La fe dos surf Que quien está presidiendo Parece que no es un doliente Del surfing Porque a partir de ahí Es que no sucede El surfing viene En declive No se envían Digamos que equipos competitivos Y es una pena Por eso estamos aquí hoy Para exponer esta situación Porque es una pena Que un país con tanto potencial Con tantas playas De clase mundial Tenemos playas aquí Para surfing Y que no No hayamos podido desarrollar Que no hayamos podido mandar Equipos competitivos A los diferentes eventos Regionales y mundiales Y que Y lo que significa El surfing Para el turismo Para la generación De empleo Para desarrollo De ciudades Como tú comentabas Hace un ratito Fuera de cámara O sea Cabaretes Se ha mantenido En gran medida Por los deportes De playa O sea Por lo que genera Esa estructura Económica Para hoteles Para restaurantes Y un sinnúmero De cosas Que se derivan de ahí Entonces Tenemos que hacer algo Para que de verdad Saquemos provecho de eso Sí, así es Luis Y tú sabes Que la gente ignora eso Tú tocaste ese punto Que lo hablamos Fuera de cámara Y es muy importante Y es que Si Cabareta y Sosúa Han logrado subsistir Con el vacío Del turismo Que hubo en la costa norte Cayó Fue precisamente Por los deportes acuáticos Yo quería añadirle Que ustedes Que nos ven Y la mayoría de las personas Inclusive La misma gente Del gobierno Y del estado No entienden O no conocen Los deportes De oliviento Están Ocupan Uno de los tres Primeros lugares De los deportes Que más divisas Dinero Le generan A República Dominicana Y aquí se les da la espalda Mira Yo Siempre te Admiro por la cosa Que tú haces Ricardo Y esto del surfing Para mí es un crimen Simple y llanamente Nosotros tenemos una isla Preciosa Llena de costas Con condiciones Para practicar Cualquier deporte acuático De viento De olas O sea Nosotros somos un paraíso Nosotros hemos Haciendo surfing turístico Luis soy yo Y creo que tú también Yo he ido a Panamá A Costa Rica A Perú Al mismo Puerto Rico Y donde quiera que yo voy Hay una industria Del surfing Hay hoteles Hay restaurantes Hay escuelas Hay de todo Y el país se volca Junto a la población A apoyar Ese deporte Por los deportes Porque están apoyando al país Entonces nosotros tenemos Una federación Dominicana de surfing Que maneja fondos públicos Por lo cual yo entiendo Que debe haber transparencia En el manejo Si tú entras a la página Y buscas la ejecución Presupuestal Tú no la ves Mira Nosotros hemos investigado Eso era una de las preguntas Que yo te quería hacer Mira yo lo posteé En mi cuenta personal De Instagram Déjame para no mentir Déjame entrar Para que tú veas Y tú me digas ¿Qué tú opinas de eso? Mira La federación de surfing Aquí tenemos dos Que fueron los últimos Que se encontraron Tenemos aquí Exacto Federación Dominicana de surfing Transferencia De junio del 2017 500 mil pesos mensuales Tengo otro De marzo del 2017 2017 también Una suma de 350 mil pesos mensuales En esos dos meses de marzo Casi un millón de pesos Pues tú tienes un promedio Entonces de 7 o 8 millones al año Fácil Entonces ¿Qué yo digo? Mira el caso que tenemos ahora De Manuel Selma Manuel Selma es un muchacho Que fue hijo de todos nosotros Y quería competir Y el carajito es dominicano Porque él lo dice ¿Y por qué no compitió? Porque tuvo un problema Con el presidente de la federación ¿Por qué no lo aceptaron? No dejaban surfear Entonces Y nosotros mismos Mira nosotros fuimos a los mundiales Yo fui por la federación Lucio y yo fuimos a los mundiales Incluso a mí me llamaron Yo no estaba en eso Y me llamaron Mira para que vaya Perfecto Fuimos Y fue un trauma Fue un trauma Mira Tú te imaginas Yo digo siempre Que la gente tiene que entender Lo que es ser un deportista De alto rendimiento Yo no soy un deportista De alto rendimiento Yo soy un deportista A mí me encantan los deportes Pero un deportista De alto rendimiento Una persona que sacrifica Su vida Porque no puede salir de noche Tiene que tener una dieta No puede trabajar Incluso En las universidades De Estados Unidos Si usted es un deportista De alto rendimiento Le dan clase Para que la pase de espalda Y horas de entrenamiento Oye Y tú tienes que entrenar La vida entera Entonces nosotros En los mundiales Mira lo que nos pasó en Perú El día antes De inscribirnos La federación Había mandado el listado De los competidores Y yo tuve que llamarlo Pero señor Estamos aquí en Perú Tenemos 10 días surfeando En Perú Mándala Que no permitían Que no inscribiéramos No, no Oye No podíamos inscribirnos Nosotros allá Y teníamos 10 días surfeando Y el FI Estaba pago En Puerto Rico No estaba pago la ISA En Perú sí Pero qué pasa En Puerto Rico Que iba a poner ese ejemplo Llegamos Y no se había pagado el FI Que se le paga la ISA Yo tuve que pagar FI Personal yo Para que muchachos Fieran a competir fuera Tú sabes lo que me dijo él Que presidente Me dijo a mí Mira dile que yo no se hable inglés Y yo estoy hablando inglés Con la tipa Digo Entonces Pero van Pero nada Déjame decirte algo Con eso que tú dijiste Con el caso de Manuel Que tuvo que irse a competir Por otro país Por Chile Que es Él es mitad chileno Digo él es chileno Se crió aquí Su surfing es dominicano Lo que él dice Pero mira Nosotros tenemos dos historias Muy tristes Daniel Álvarez Ese otro Tuvo El hijo de Gustavo Hijo de Gustavo El pionero del surfing Pero tuvo Tuvo problemas Con esa federación No podía competir En República Dominicana Por cosas personales Diferencias personales Que Tuvo que emigrar Él vive en Costa Rica Señores Campeón nacional De Longboard De Longboard Allá Sin apoyo Ni nadie Y aquí no puede competir Ustedes saben Quien fue otro Que si podía representarnos Y le prohibieron competir Por diferencia también Que es un trabajo bellísimo Es Brandon Sanford Señores Uno de los primeros Surfistas de calidad Oriundo de Cabarete Nacido en Cabarete Hijo de una familia Muy conocida allá Que yo lo quiero muchísimo Ese muchacho Le prohibieron competir aquí Habiendo ganado De los primeros deportistas Patrocinados de verdad Profesionalmente Por marca de fuera Él tuvo que hacer Su propio tour El CNT Hacer un circuito Él logró llevar A gente a competir fuera Pero al no ser federado Al haberle bloqueado Las puertas Tuvo que abortar La misión Y no tenía ayuda Y ya no podía ir A participar a otro evento Porque son federados Porque alguien no quiso Claro La actual administración De la Federación Dominicana De Surfing Y así yo he escuchado De múltiples casos Igualito Muchachos deportistas Con muchas condiciones Para representar el país Que no pueden Yo Al último mundial que fui No pude competir Por mis diferencias Personales con él Y el equipo fue cojo Faltaban competidores Yo estaba allá Yo lo que no entiendo Y me prohibieron competir Inclusive Otto Flores Un surfista de renombre Usted lo conoce De Puerto Rico Él me dijo Mi hermano Métase Lo que pasa es que no me dejaban Porque no estaba inscrito Por la federación Yo no pude competir Fui y no pude Pero lo que yo no entiendo es Eh Cómo es que En 20 Bueno Bueno Se ha permitido Desde el punto de vista estatal Porque eso es algo que yo cuestiono Si el estado es que Le pasa los fondos A esa institución O a esa federación Y esa federación No está cumpliendo Con lo que estatutariamente Debe hacer Para el desarrollo del deporte Está bloqueando Los nuevos talentos No hace los circuitos Las competencias Que tiene que hacer No cumple con nada Y un manejo No transparente De los fondos No transparente De los fondos Y le siguen pagando Tú sabes que Mira Excúsame que te diga Eso es lo que a mí Me llama mucho la atención Entonces Nosotros hemos tratado De resolver esto Y yo me he acercado En lo personal A las autoridades deportivas Del gobierno pasado Porque a esta Estamos tratando de ir Pero no hemos movido Y entonces me dicen No Nosotros no podemos tener problemas Con el comité olímpico Digo por usted Que le está El dinero Señor Audítelo Mira yo te voy a decir Que me diga a mí Que venga y me diga a mí En qué te gastó este dinero Porque las cosas Que están pasando Que nosotros sabemos Y que uno no lo va a decir En el aire Porque después Está haciendo una demanda Nosotros tenemos La documentación O sea que habría que ir A la justicia Que hay una persona Que está en eso Sí se está en eso Pero señor Pero yo te voy a decir algo Porque Para que hayan corruptos Tienen que haber corruptores Y figuras permisivas Aquí no podemos Tapar el sol con un dedo El gobierno pasado Ustedes saben que fue un gobierno Bastante oscuro En cuanto a esos términos La gente lo que se preocupaba Era de ellos El dinero de nosotros Dominicanos Claro No le dolía Entonces No auditaban No hacían su trabajo Aparte De que Lamentablemente Ese actual Presidente de la federación Era miembro Era un compañerito O sea que estaban Protegidos ¿Tú entiendes? Él es el compañerito De la base Sí No un poquito más De la base Sí Mira Y estos eran protegidos Esas eran de las trabas Que nosotros teníamos Por eso yo entiendo Que este es el momento preciso Porque ya por lo menos Esa gente no está ahí Como tampoco está El ex viceministro De deporte Marco Díaz Que también Indirectamente Los protegía a ellos Porque si alguien Que es deportista Surfista Conoce el mundo Surfista de larga data Un deportista Que puso el nombre De república dominicana Ganen alto y la bandera Y hace de la vista gorda Conociendo el problema Es socio Y es cómplice Por omisión Entonces Él supuestamente Trató que Trató de hacer algo Yo quiero que aquí Venga un surfista Uno Uno Y me diga Que En los últimos Ocho años Él fue Apoyado Por el viceministro De deporte Una competencia No yo te doy Festa de timón Yo estaba de lleno En el deporte En ese momento Nosotros mismos Con el Master Series Un 5 eventos Se celebraron En 5 años consecutivos Le solicitamos ayuda ¿Sabes cuál fue la ayuda De él? Un videito De 1 minuto 32 segundos Invitando a que fueran De 5 Un video De 1.32 Entonces yo lo que te digo Que también Aquí hay que hacer un llamado Al Actual Ministro de Deporte Que solicite Un reporte De gastos Y un reporte De actividad Y se audite eso Porque es que Desde que hay Regularidad De la hay Y no estoy hablando De dinero Ni estoy acusando a nadie Porque uno no tiene la prueba Ahora si nosotros Estamos en pleno derecho Porque esos son Mi cuartos Y los de ustedes Y los de todos los surfistas Que se le haga una auditoría Y claro Y que queremos ver resultados O sea Mira yo soy un abanderado Ricardo De lo que es la democracia Y yo lo que pido es Mira Que se hagan elecciones Y que La comunidad De surfers De República Dominicana Elija quien quiere Que dirija La federación Porque Los resultados Que hemos tenido En 20 años No han sido los mejores O sea Han sido los peores De hecho Los peores Los peores Entonces Es hora de que venga El cambio en eso Tú sabes Luis Que tú acabas de decir Algo Bien grande Y es que se hagan elecciones Pero transparentes Porque esta tiene 20 años Tú que dijiste Que cómo había durado tanto Porque Ellos tenían un control De unas asociaciones Que crearon ellos Pero ellos no avisaban Cuando iban a haber las elecciones O sea Eran semifantasmas Eran agregados Nadie sabían Y nadie podía votar Ellos hacían Ah salimos reelegidos Mira A mí A mí personalmente No hay quien me diga Que no tiene apoyo Porque cuando tú Tienes 20 años En una federación Recibiendo fondos Haciendo lo que tú Quieres hacer Y no haciendo Tu trabajo Solo tú No lo puedes hacer Y yo te voy a decir Algo más Si esta gente Que están Si Las autoridades Que están ahora Quieren hablar con nosotros Que nos llamen Y que si quieren Nos llamen a él Yo no tengo problemas Que me lo pongan de frente Que yo lo voy a preguntar Venga acá amigo ¿Qué usted ha hecho? ¿Dónde están? Enséñame El En qué te ha gastado el dinero Porque la oficina Es su casa Arranca por ahí Eso yo te iba a decir Que cuando tú Ves que a la oficina Pero pagan Carísimo El alquiler No yo te lo digo Porque en los reportes De gatos Que se hicieron El que se tuvo Nos pasó por la mano Hace unos años Cuando tú Hablaste con él Yo vi Ellos pagan Y está ahí Ellos pagan La oficina Está en la casa de ellos Pero pagan alquiler Para la oficina Pagan el teléfono Pagan la luz Pagan material gastable Ellos están en la nómina El mayor gasto Del dinero Que ellos reciben Es en nómina Pero la nómina Es familiar Gemarín es entrenador Don Néstor Es el presidente La esposa Doña Nidia ¿Qué se llama? ¿Cómo que se llama? No sé Es Es O sea Una empresa familiar Es familiar De hecho Una hermana de Gemarín Que vivía en Noruega Se nos dijo Eso es un rumor Pero Di que habían pruebas Yo no las he visto No puedo acusarlas También cobraba Sin vivir aquí Ni si nunca había surfeado O sea Eso era Para yo cubrir Sus gastos mensuales De su modo de vivir ¿Surfing? Bien Bien Gracias No El mismo Que tú dices Que nunca había surfeado El mismo presidente De la federación Nunca ha surfeado Este tipo no sabe nada Yo creo No, nunca ha surfeado Entonces Lo que Nosotros queremos aportar Luis soy yo Y un grupo de personas Nosotros quisiéramos trabajar Por el deporte A mí me encanta Yo tengo muchísimos Muchísimos problemas Muchísimos trabajos Mi familia Pero ese deporte A mí Yo lo amo Es una pasión Yo tengo Desde los 14 años Me metí yo en Guía Por primera vez Y tengo 57 Lo dejé un tiempo Porque me puse a trabajar Y eso Pero uno quiere Y el auge Que está teniendo El deporte ahora mismo Tú vas a la playa Y una de las cosas Por las que yo voy temprano Y me voy Y valga la redundancia Me voy temprano también Es porque se llena Entonces es un deporte Que no puede haber tanta gente Tú vas a pato Y hay escuela Y tú ves las escuelas De surfing Yo tuve en pato El domingo pasado Y yo vi los muchachos Dando clase Y ellos no saben Dar clase Porque nadie Si la federación Supuestamente tiene profesores Tú dices Bueno Y tú lo ves Que lo están enseñando Lo están enseñando mal Porque es que no hay una organización No hay un sistema No hay nada Que el deporte Se puede echar para adelante Y ahí están los fondos Para hacerlo Eso es lo que yo digo Y aparte de eso Si las cosas se hacen bien El deporte se demuestra ¿Cuáles son los beneficios? El deporte va a crecer Y el país En el aspecto de divisas Y de turismo Va a crecer Señores Aquí hay playas Que yo no he ido todavía Aquí se viven descubriendo playas Es que este país Y todavía faltan Sí Pero tenemos una situación Entonces yo De verdad nosotros estamos Vamos a tratar De hacer un trabajo A ver qué es lo que está pasando Pero necesitamos Que nos apoyen Sí El que quiera Que las cosas se hagan bien Y que los recursos se manejen Y vayan a donde Tienen que ir Porque al parecer Como tú dices No estoy acusando a nadie No están yendo Donde tienen que ir Y el trabajo No se está haciendo Y la muestra está ahí Es un hombre de hechos Busca los hechos Y los hechos dicen Que no se está haciendo El trabajo que hay que hacer Así lo veo Simple y llanamente En línea con lo que dice Aldo Está la parte romántica Queremos ver el surfing Desarrollándose Queremos ver Buenas representaciones De la República Dominicana En los eventos internacionales Pero está la parte económica O sea Hay que ver Cómo se ha desarrollado El surfing Por ejemplo En Costa Rica En El Salvador En Panamá En algunas zonas de México Sin hablar de los otros destinos O sea Hawái Indonesia La Maldiva Aquí pudiera ser igual Eso tiene Una generación de divisas Importantes Para esos países Y nosotros tenemos aquí Todas las condiciones Para hacer lo mismo ¿Por qué no hacerlo? El presidente Bukele De El Salvador Él fue que inauguró El mundial Ciudad surfing Fue que le puso La libertad Sí Que no me tiene dos playas Sí Y que tú no Oye Y hay algo Adicional Que quiero decir aquí La persona que hemos viajado Fuera A surfear Sabemos que hay Un fenómeno Que se llama Localismo Tú llegas a un sitio Y tú no puedes Que meterte a la playa Cogeola Tú tienes que ir Con alguien Aquí eso no pasa Este no existe En República Dominicana Aquí tú vienes Aquí viene cualquiera Se mete a la playa Y lo dejan surfear Y es bienvenido Es otra fortaleza Es otra fortaleza Es una ventaja Comparativa Dominicana Y la gente no sabe Lo que es Tú en Puerto Rico Te le tira un tipo Y te pican Y en Hawái Bueno En Hawái Eso es Ya es ácido 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 Y en Brasil En Hawái Hacen fila Para coger las olas Tú sabes Que en Brasil El estado Cubre la clase De surfing Todo el que quiera Coger clases de surfing Son gratis ¿Dónde es eso? En Brasil Imagínate Y Brasil Tiene el tipo Adiós Filipe Toledo Gabriel Medina De Sousa Ítalo Ferreira Pero porque ellos apoyan Entonces yo te voy a decir algo Nosotros hemos llegado A lugares Vamos a decir El kiteboarding Que es hermano Y es un derivado De lo del surfing Nosotros tenemos Campeones mundiales Tenemos los mejores Sin apoyo Y sin recursos Ahí está la muestra De que nosotros podemos También competir Y la muestra De Manuel Sermán También Que como bien Él lo dice Y lo dijo en la entrevista A su surfing Dominicano Señores Eso es un logro inmenso De 20 surfistas Que clasificaron Para ir a una Olimpiada Él estaba entre esos 20 A mi lo que me duele Ricardo Aprendió aquí Con nosotros A mi lo que me duele Yo lo conozco desde un niño A mi lo que me duele Es que pudo ser República Dominicana Él quería Eso es lo que me duele Y el deportista Quería que fuera República Dominicana Pero tú quieres que yo te diga ¿Por qué él no fue Por República Dominicana? Oño viejo Celos Gemarín El hijo de Don Néstor Pero Gemarín No era Nicolás Y Manuel le daba Lo de él Le prohibieron Competir aquí Porque tampoco podía Competir en las competencias Dominicanas Manuel lo expulsaron Señores Para que Gemarín El hijo del actual Presidente Ganara Oye bien Oye bien Es una locura Lo que nosotros Estamos viviendo Y que ustedes proponen Yo en un videito Que hice Yo le hice un llamado A la comunidad De surfistas Nosotros somos una tribu Nos conocemos todos Somos hermanos todos Que yo entiendo Que llegó el momento De que nos unamos Señores Y luchemos por nuestro deporte Porque el surfing Para ustedes que nos ven Y no lo entienden El surfing es mucho más Que un deporte El surfing es una Es un estilo de vida Es una filosofía El surfing cambia la vida Señores El contacto con la naturaleza Ustedes ven Los surfistas El 99% Es una gente Que se preocupa Por el medio ambiente Ustedes han visto Los operativos De limpieza de playa Conciencia O sea Realmente es más Que un deporte Y somos una hermandad Y no solo aquí Uno va afuera Que aunque hay localismo Y todo Pero después que tú Te juntas con los surfistas Y todo Te tratan como hermano Te prestan su tabla Tú después quedas en su casa Te dan de comer O sea Es una hermandad El surfing es una hermandad Realmente Y nosotros debemos hacerlo Aquí también Y unirnos Y pelea no Porque no hay que pelear Sino Trabajar Por nuestro surfing Así es Entonces las alternativas Que tenemos Bueno Habría que No sé si convocar A la comunidad Ver que Que posibilidades hay De poder organizar Elecciones nuevas Y nada Lo que queremos Es que esto Eche para adelante Que el deporte Se desarrolle Y bueno Y lo que se deriva De ahí Para el país En desarrollo Y en generación De economía Para esas comunidades Que van a recibir Ese impacto Mira tú Hablas de elecciones Tú sabes que a raíz Del programita Que yo grabé Aldo Luiso A mí me contactaron Ayer El presidente De una federación De un deporte De Grande ¿Verdad? De los deportes grandes Y estaba con otro También Uno tiene Está echando un pleto Igual que el de nosotros Pero otro ya lo echó Ellos tenían más tiempo Que nosotros Así Ellos quieren asesorarnos Quieren decir Entonces yo te iba a decir Con lo de las elecciones Nosotros no tenemos que pedir Que se hagan elecciones O sea Nosotros lo que tenemos Es que exigir Porque ya está bueno Las elecciones Que se han celebrado Han sido de una forma Fantasma Ilegal Hay incumplimiento De los estatutos Hay mil cuestiones Yo entiendo que nosotros Lo que debemos Es juntarnos Una buena cantidad De personas Hacer una firma Depositarla En las instancias Correspondientes Procuraduría Ministerio de Deportes Tribunal Superior Administrativo Elevar un recurso De nulidad En cumplimiento Y convocar las elecciones Porque yo le voy a decir algo Nosotros no tenemos Federación Nosotros no tenemos Un presidente Esa es la realidad Nosotros tenemos Personas Que están cobrando Dinero Como presidente Pero es inexistente Esa es la verdad Señores Totalmente Totalmente Inexistente Y una cosa Mira Yo creo que Debe hacerse un trabajo Donde la federación Que salga Porque esta ya Ha demostrado Durante 20 años Su total ineficiencia En todos los aspectos Que se le dé oportunidad A todo el mundo Que se apoyen Los muchachos Que se organicen Que cuando un muchacho Comete una falta Usted no tiene que Sancionarle su vida Deportiva Usted lo llama Porque los deportistas De clase mundial Tienen un psicólogo Al lado Porque el deportista Cuando usted lo enfrenta Lo que quiere es Debaratarte a ti Porque tú estás Frente Esa es su naturaleza Y por eso triunfa Y el que no es deportista No lo entiende Y el que no compite Tampoco Así es Entonces Tiene que ser gente Que entiendan Y ayudarlo En vez de usted Llamarle la atención O sacarlo a la federación Señor Guíelo Que el tipo tiene talento Primero vea su talento Antes que usted vea Su equivocación Como joven Como inmaduro Que eso pasa mucho Entonces tú lo vas a sancionar Tú no puedes competir Ah porque tú me dijiste Barriga verde No señor Llámalo a ver mi hijo ¿Qué te pasa? Así es Vamos a tirarte para adelante Veinte Yo lo que quiero Que tú triunfes Con mano Usted le va a sacar Lo mejor de la persona Ah no Pero este tipo El que le dice algo Lo saca Y está ahí Hay pruebas Y tiene el poder Para hacerlo Y como te comentaba Ahorita fuera de cámara Nosotros somos un país Con un talento Impresionante Nosotros tenemos Medalla olímpica Sin un sistema Que incentiva el deporte Nosotros hemos tenido Medallitas Que viven en casa de Yagua Con pisa de tierra Pero ve a ver La que acaba de ganar La de Barahona Ustedes recuerden esa foto Que se hizo viral La que acaba de ganar La que dijo la mamá El presidente Que me dio una casa Esa vaina da pena Eso es parte del alma No y ella Dijo que ella quiere ganar Para comprarle la casa Oye eso me partió el corazón Ahora tú verás Ya la tipa llegó Ya ahora es papá Dios Sí Como llegó ya Claro Claro Si tú El tema es Hay que ayudar a la gente A que llegue Pero tú sabes Que yo he aprendido Con Somopueblo Tú no tienes que ver Con surfing En que lamentablemente El político dominicano Y en general El latinoamericano general Entiende dos palabras Dinero Votos Entonces yo le hago un llamado Al señor presidente Al ministro de turismo En especial Al ministro de deporte Que ustedes se sorprenderían De los beneficios No solo promocionales Para la isla En el sector turismo Pero también promocional Poniendo la manera De ir en alto Si se apoya El deporte Como lo hace cualquier país del mundo Nosotros no estamos pidiendo Nada raro Nosotros lo único que estamos pidiendo Es que se hagan las cosas bien Como están establecidas Mundialmente Ya simplemente Porque nosotros O sea Nosotros lo que estamos Nosotros que queremos Lo correcto No más nada Y te voy a decir Lo también Digo Esto es algo muy personal El presidente No lo puede resolver todo No Ricardo No El presidente se supone Que pone gente En puestos claves A que hagan el trabajo Así es Entonces Si a usted lo ponen En un sitio Y ese sitio No está como debe ser Su responsabilidad Es arreglarlo Sí Así es No hay que decir Que el presidente Que el presidente No es papá Dios El presidente Es un ser humano Que dirige Así es No pero por eso Te dije ahorita Que la principal cuota De responsabilidad No guste o no Es la del ministerio De deporte Lamentable Porque no es ni siquiera Don Neto Porque el andaluz Él debe que Él haga lo que él quiera Cualquiera se corrompe Cualquiera Tú me entiendes Ahora si hubiera Un organismo serio Que solicitara Rendición de cuentas De los trabajos Que se está haciendo Con el dinero Auditoría De cómo se gasta el dinero Cuáles son los avances Los logros Hubiera reuniones Con ellos Se le pidieran Y se le exigiera Con la disciplina Señores La reina del Caribe El voleibol La pelota Ahora el fútbol ¿Por qué nosotros Hemos triunfado? Porque si se audita Al deportista Y a todo el mundo Pero ¿Quiénes? Aquí están los campamentos De béisbol De la escuela más grande Esos muchachos salen de ahí La reina del Caribe Es una empresa privada Eso no tiene nada que ver con país Ahí está Marte Que lo ha financiado Eso es lo privado El fútbol por igual Aquí está Real Madrid Aquí está el Balsa Aquí está La Habana Ya tenemos primera división Y se está jugando buen fútbol aquí Pero no es por el Ministerio de Deportes Pero tú sabes que Ricardo También ha favorecido A esta administración De la federación Que el surfing Es un deporte Que como que está fuera del radar Porque cualquier deporte Que estuviera 20 años Sin dar resultados De esos deportes Que son De los deportes principales Baloncesto Béisbol Voleibol Una banderita roja Hubiera levantado hace mucho O sea como el surfing Está fuera del radar 20 años Sin dar resultados No puede ser Eso es grave Es grave Pero déjame decirte Que me enteré ayer Hablando con esas dos presidentes De federaciones Que de hecho Vienen la semana que viene aquí Vamos a tocar el tema Porque ellos se emocionaron mucho Y dijeron Mira ustedes tienen que hacer Un programa de la corrupción En el deporte Entonces es lo que me garantizaron ellos El 99% de las federaciones Está viviendo la misma situación De ustedes ¿Qué dice eso? Que el trabajo del Ministerio de Deportes Es muy deficiente ¿Entiendes? O sea Aquí hay que voltear eso Como una media Por eso que te dije Cuando te dije Que aquí los deportes Que han decollado Y tenemos buenos lugares No se están manejando A nivel país A nivel proyecto país A nivel proyecto del Ministerio de Deportes Son Baina privada Mi hermano ¿Será que el sistema de federaciones Ya caducó? O sea Es un sistema que no Que habría que cambiarlo O sea Porque yo veo que en otros países Los países más exitosos A nivel deportivo Es otro sistema Es que son gremios Y son sindicatos Y es para eso Vamos a decirlo Un buen dominicano Sanguijuela Manito Lapa Que viven del Estado Eso es lo que son En países Es ganar Porque en el deporte Hay que cerrar Para ganar Y eso es lo más difícil Un tenista como Roger Federer Por ejemplo No pudo cerrar Un juego en Wimbledon Y no ganó Con el servicio en la mano El tipo que El mejor tenista de la historia Entonces usted tiene que cerrar Usted tiene que saber ganar Y esa gente no sabe Lo que es eso Y yo estaba en otra cosa No están en el deporte Entonces hasta que no despoliticemos El deporte en República Dominicana Mi humilde opinión Vamos a seguir teniendo logro Por el talentazo que tenemos aquí Innato Innato lo que tenemos nosotros Pero de ahí para adelante caballo No, pero se están dando pasos Y tú vas a ver que nosotros vamos A echar el selfie para adelante Y de una vez por todas Vamos a tomar el control De nuestro deporte Y nuestra pasión Nosotros estamos en la disposición De ayudar A que el deporte crezca De la manera correcta Y que los fondos se inviertan En lo que tienen que ser Mira aquí Si no nosotros No nos metemos Yo le voy a decir algo Aquí todo el que me conoce De verdad Sabe que yo soy un surfista de corazón Y yo empecé a surfear En el verano de 1974 Y para mí eso Acuérdate que nos metimos El día antes del ciclón David David Sí Buena que estaba en esa tarde Como sí muchachos Mira Y yo lo que voy a decir Yo no tengo tiempo Ni puedo Quisiera Por la responsabilidad Que hemos adquirido Con Somos Pueblo Ahora yo le digo a ustedes Mis hermanos Luis Soaldo Que yo voy a dar Todo lo que yo tengo Para que se pueda Cambiar el deporte Hacer una plancha nueva Que lo cojan Doliente Yo voy a dar La milla De verdad La milla extra Yo la voy a dar Y decirle a todos los surfistas Que están ahí A todos los deportistas A todos los dolientes Como a ustedes Esta plataforma Es de ustedes Esto es de ustedes Y yo entiendo Que debemos trabajar Todos juntos Por el bienestar De nuestro estilo de vida De nuestra pasión Y de nuestro deporte Sí Cuenta con nosotros Esto es de ustedes Y yo sé que ustedes Pudieran hacer Un hermoso trabajo En la federación Porque lo han demostrado Como deportistas Como profesionales Y como seres humanos Adelante Gracias por invitarlo Gracias Ricardo Por dar esta oportunidad Bueno señores Muchísimas gracias Por ver Esto es un tema Diferente para Somos Pueblos Pero son aparte De una pasión Entendemos que Es muy importante Porque también Son temas De mala administración De corrupción De nuestro dinero El de los dominicanos Porque si lo vemos Con Un lente objetivo Ese dinero Que no está llegando A los deportistas Que lo necesitan Que pueden aportar Muchísimo a nuestro país Y a ellos Como personas Es nuestro dinero Que está siendo Mal administrado Y nosotros Sí tenemos derecho A reclamarlo Muchísimas gracias De nuevo A esa persona Que nos siguen Y a los que nos apoyan Por Patreon y Paypal Y lo dejamos hasta aquí Somos Pueblo Media Somos Pueblo RD